Hola y bienvenidos al canal. Si ya lleváis un tiempo por aquí sabréis que llevo mucho tiempo sin subir vídeo y bueno, he tenido otra crisis existencial y que probablemente haré otro vídeo sobre esto y bueno, me agobio un poco con el tema de YouTube, pero he decidido que quiero volver así que espero que este sea el primer vídeo de muchos. En el vídeo de hoy quiero aprovechar que todavía estamos en enero, que todavía estamos en ese mes de establecer objetivos y de prepararnos para todo el año y quiero traeros un método que estoy haciendo para cumplir mis objetivos que por ahora llevamos medio mes y me está yendo bastante bien y se llama el método HARD. Es un método que me está resultando muy sencillo, es muy preciso y está haciendo que no me cueste tanto hacer los objetivos que me estoy proponiendo. Este método consta de cuatro pasos para conseguir los objetivos y os recomiendo que seáis bastante específicos y bastante precisos, que describáis muy bien todos los apartados porque es una manera también de que si en algún momento os sentís que no estáis muy motivados o que os está costando, podáis leer estas descripciones y os motive a vosotros mismos a continuar intentándolo. Para explicarlo mejor he decidido que voy a enseñaros uno de los objetivos que yo me he marcado para este año y así puedo explicaros de una manera más clara cómo estoy haciendo cada apartado y cómo describir cada apartado para tener más o menos una idea clara de por dónde ir. El objetivo en cuestión es levantarse temprano porque como ya os he dicho antes he tenido una crisis un poco turbia y me ha estado costando mucho levantarme temprano, no veía una motivación en mi vida para levantarme, no me apetecía hacer nada, entonces el objetivo que yo me he propuesto es levantarme temprano. Yo me estoy levantando a una hora, no tiene por qué ser la hora que yo estoy marcando, que son las 5.55 de la mañana, puede ser las 7 y media, puede ser las 8, pero la cuestión está en que me he creado el objetivo de levantarme temprano para poder crearme un hábito y que no me cueste tanto levantarme por las mañanas. Bien, una vez tenemos claro cuál es el objetivo, que es levantarse temprano, vamos a ir siguiendo los 4 pasos que componen el método HARD. Comenzamos con el primer paso, que es la H de Hartfeld, que significa sincero, y en este paso lo que vamos a hacer es describir 3 razones por las que lograr este objetivo va a ser bueno para nuestra vida. Yo voy a coger ahora mi papel donde lo tengo escrito, os recomiendo mucho que lo escribáis en físico, en un papel, e incluso que os lo pongáis en el escritorio o un sitio en el que vosotros lo vayáis a ver todos los días. Entonces, para lograr este objetivo, mis 3 razones que yo he escrito son para poder escribir en mi diario tranquila y llevar un seguimiento, para poder tener tiempo y energía para hacer media hora de ejercicio físico y para poder ver el amanecer y tener ese momento de tranquilidad para mí. Os recomiendo que las razones que deis sean razones que de verdad sintáis que os van a motivar para levantaros o para hacer ese objetivo todos los días o los días que os hayáis propuesto. Esto es algo que es para vosotros, que es para que vosotros lo leáis y sintáis que de verdad tenéis ganas de cumplir este objetivo. Entonces, escribid siempre cosas que os vayan a aportar, que os hagan sentir con fuerza para cumplir este objetivo. El paso número 2 es la A de Animated, que significa animado en español, y es describir cómo es vuestra vida una vez hayáis logrado vuestro objetivo, ¿vale? En mi caso, yo he puesto Gracias a este objetivo he conseguido crear un hábito que me permite tener una buena higiene del sueño. Además, me despierto con energía y siento que tengo todo el día por delante. Como tengo más tiempo, he podido crear el hábito de escribir en mi diario lo que hace que tenga menos ansiedad y sobrepiense menos. Por último, esto también me permite ejercitarme por la mañana generando dopamina y energía para pasar el día de buen humor. Una vez más, pensad bien cómo vais a escribir este apartado para poder visualizar correctamente en el futuro qué efecto va a tener ese objetivo en vosotros, que va a ser algo bueno, que va a ser algo positivo, para que podáis motivaros cada vez que no sintáis esa energía para llevarlo a cabo. En el paso número 3 tenemos la R de required y significa lo que se requiere. Y en este paso vamos a describir qué es lo que vamos a necesitar para el siguiente mes, para al cabo de los 3 meses y al cabo de los 6 meses, ¿vale? En mi caso, como es levantarme temprano y es un objetivo que creo que se puede lograr en menos tiempo porque es un hábito que quiero implementar en mi vida, lo que he hecho ha sido describir el primer mes y el tercer mes, ¿vale? Entonces lo que he puesto es que en el primer mes lo que necesito hacer es acostarme siempre a la misma hora y levantarme siempre a la misma hora para crear esa rutina, ese hábito. Y en el tercer mes lo que he puesto es que aunque haya disciplina, que tengo que buscar nuevas motivaciones para levantarme porque creo que la disciplina está muy bien pero siempre está mejor ir buscando nuevas motivaciones que te hagan continuar esa disciplina, ¿vale? Yo, por ejemplo, he puesto hacer fotos al amanecer o darme una ducha caliente o prepararme un buen desayuno y que son cosas que me pueden motivar para seguir haciendo eso aunque exista una disciplina. En mi caso no he puesto el sexto mes pero podríais ponerlo en un objetivo como, por ejemplo, pues yo que sé, ganar no sé cuánto peso o perder tanto peso o hacer el objetivo que vosotros hayáis decidido. Y por último tenemos la d de difficult, de dificultad en castellano, que sería escribir de 3 a 5 habilidades que tenemos que crear o que tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo este objetivo, ¿vale? En mi caso yo lo que he puesto es la disciplina, el compromiso conmigo misma y el autodominio. Cada objetivo tendrá sus habilidades a desarrollar, a lo mejor son habilidades que ya tenéis desarrolladas y que queréis potenciar. Podéis poner las habilidades que vosotros queráis, con las que creáis que vais a estar comprometidos y que vais a poder desarrollar porque al final tenemos que entender que estos objetivos son cosas que son buenas para nosotros. O sea, si nosotros queremos lograrlo es porque es algo bueno para nosotros y que nos va a beneficiar. Entonces también creo que tenemos que ser muy sinceros en este ejercicio porque tenemos que ser conscientes de qué límites tenemos, qué limitaciones tenemos y hasta dónde podemos llegar. Porque poner objetivos que son irreales o que no podemos alcanzar o ponernos fechas en las que no podemos alcanzarlo o que pongamos habilidades que sabemos que no podemos desarrollar o que nos va a ser tan difícil que vamos a abandonar este objetivo es una tontería y una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que lo mejor es ser sinceros de pararnos una tarde o una mañana de verdad a escribir estos objetivos y ser totalmente francos y ser totalmente francos y genuinos. He de decir que hay otros métodos que he estado viendo pero este es el que más fácil me está pareciendo porque delimita muy bien lo que quiero conseguir, el porqué, el visualizarlo, el sentir cómo me voy a sentir cuando tenga este objetivo y la verdad es que me está siendo muy útil, por eso os lo quería compartir porque creo que os puede ayudar también a vosotros a conseguir los objetivos que os hayáis propuesto. Recordad una vez más que esta hoja que vamos a escribir es la carta de presentación del objetivo que vamos a leer dentro de unos meses cuando digamos no quiero seguir haciendo esto y nos tenemos que convencer a nuestro yo del futuro para que siga adelante. Este vídeo ha sido un poco cortito pero creo que bastante útil así que espero que podáis ponerlo en práctica y que os funcione igual que me está funcionando a mí y si te ha gustado el vídeo puedes darle like, puedes seguirme, seguirme en las redes sociales y puedes compartirlo con la gente que tú creas que necesita también este método. Nos vemos en el siguiente vídeo.